En los primeros momentos de la captura de LC, alias, Madame o, la Madame, se le escuchó vociferar que no se hundiría sola. Lo que podría ser un llama tomada del portal al día en los primeros momentos de la captura de LC, alias, Madame o, la Madame, se le escuchó vociferar que no se hundiría sola. Lo que podría ser un llamado de ayuda a los clientes que tuvo una advertencia a lo que ahora está pasando. La Fiscalía tiene en su poder 15 libretas físicas y digitales de los clientes de la llamada mayor proxeneta de Cartagena. Según el portal al día, entre la larga lista de clientes que hacía uso de las 200 a 250 empleadas de la Madame, se encuentran integrantes del Clan del Golfo, otras bandas de narcotráfico, personajes de la farándula y funcionarios públicos, algunos elegidos por voto popular. Un grupo de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp sería otro material probatorio de la Fiscalía. En el grupo de nombre Eventos Cartagena está el ejército de chicas que contrataba para las orgías, fiestas sexuales y servicios privados. La actividad de la Madame fue registrada a través de una firma legal, como lo indica el portal al día. Esta fachada fue creada bajo el nombre Dream Fantasy Cartagena, que traduce, sueños de fantasía cartagena. En una de las grabaciones en poder de la Fiscalía, la Madame, le dice un hombre que la llama desde Cancún, México, que la fiesta con chicas le sale más barata si... Lleva a las chicas desde Cartagena, puesto que en Cancún se cobra 600 dólares por dos horas y ella cobra 600 dólares por 24 horas, y te las mando bien, amaestradas. Daniela Molina Fuente, minuto 30